¿Por qué me vine a enamorar de ti? Si prometí no enamorarme así Si tus caricias no son para mí No más mentiras, dímelo por Dios Compréndeme mi niña por favor Todo este amor que yo siento por ti Es algo inmenso solo para ti No me lastimes, no me hagas sufrir Soy tan humano lo mismo que tú Tú tienes alma, piénsalo mi amor Nunca he pensado mularme de ti Grande es la pena que hoy me hace sentir Coitad de la vida No me lastimes, no me lastimes, no me hagas sufrir No me lastimes, no me lastimes, no me hagas sufrir